Muy buenas A ver En todo este tiempo que he tenido Warhammer Pues he tenido varios ejércitos Digamos que En todo este tiempo Me he arrepentido De algunas jugadas Que he hecho Algunos cambios Algunas ventas Bla, 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 bla Empecé con En Fantasy Empecé con Orcos Se lo cambié Prácticamente se lo cambié A uno de mis hermanos Y el ejército Mientras lo tenía Se lo vendí Se lo cambié Casi es lo mismo Mientras lo tenía localizado Pues ahí estaba Mi hermano Mi hermano tuvo Caos En Fantasy Y prácticamente casi era Era lo mismo Pero a mí el ejército Ni a mí ni a mi hermano Pues casi Casi que no nos gustaba En ese momento En ese momento Y la verdad es que Mi hermano tenía un ejército Bastante bien montado Bajo mi opinión En ese momento Lo vendimos Lo vendimos Aquel se mal vendió De una manera Bueno yo creo que se mal vendió La verdad es que Estuvo en una tienda De Warhammer Y prácticamente pues Se lo Se lo dimos al tendero Para que lo vendiera Y La verdad es que Mi hermano se puso a vender Luego al cabo del tiempo Se puso a vender Orcos Se puso a transformarlos Y demás Mientras lo tenía localizado Bien Luego me dio pena Que vendieran los orcos Me dio una pena acojonante Pero mientras lo tuvo localizado Bien Luego tuve enanos Mientras lo tuve Bien Estuve jugándolos Estuve Estuve bastante contento Aquel ejército Lo vendí Lo tuve en más de Seis años Seis años Seis años Sí Y tuve Ogros Y la verdad es que Los ogros Lo Lo pinté Lo tuve Lo transformé Y estuvo bastante bien Pero la verdad es que Me cansé Me cansé rápido Lo tuve menos de un año Y Quedé Cuarto o quinto En pintura En un torneito Quedé satisfecho Con el resultado Con el resultado final Pero Pero Como digo Me cansé Y lo vendí El dinero Lo destiné para Para marines espaciales Mientras tanto Yo había empezado Con 40 Con varios ejércitos Varios proyectos Me Seguían proyectos Y el ejército Y el ejército principal Que tuve Fue marines espaciales Mientras tanto Pues bastante bien Decente Y el último proyecto Que tuve Y me dio mucha pena Venderlo Fue El 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 de marines El último proyecto Que tuve Fue marines espaciales Me dio mucha rabia Venderlos Y fue Y volví a 40 mil No A 40 no A Sigmar Fantasy Bla 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 Pues eso Vendí Cambié el ejército Vendí tal Y Empecé con Guerreros del caos Y la verdad es que El ejército Lo tengo bien Lo tengo a mi gusto Bla 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 Pero digamos Que el ejército Lo tengo Para fantasy Peanas cuadradas Ahora que estoy trabajando Tengo demonios del caos Y lo puedo destinar Tanto a Sigmar Como a 40 mil Peana redonda Y me pillé una caja De Dark Imperium Que tiene Marines espaciales Y marines del caos Lo puedo destinar Tanto para caos Como Marines leales Y nada Esto es como Una especie De De repaso De todos los ejércitos Que he tenido Hasta ahora Tienes cuatro ejércitos De cuatro a seis De fantasy Y en proyecto El de Enanos Que lo voy a destinar Para novena era Que os parece Poquito Y una pasta Que me he dejado Bueno Hasta pronto Os dejo Tienes cuatro a seis